La calle de la comunidad Bihau afuera se encuentra destruida, por lo que sus residentes hacen un llamado al gobierno para que solucione la problemática. Sí, claro, si hacemos la calle y se explotó. Me lo bendiga, la condición de la calle de aquí fue una llanta, le hicieron, le tiraron una cacarita por encima, ni lo majaron ni nada, le prepararon como se tiene que preparar, pasé una asquerosidad, eso a los pais de día ya empezaba de una vez a zambullirse la calle, que por favor que hagan algo por la calle, como ellos hacen algo, no otra cosa que sin tener valores, sin motivos, que hagan algo por la calle, pero por lo menos que ahí sabemos mucha vida y es bien para ibar y para todo el mundo. Vayan a irse a acercar por uno, porque no es un trayecto muy largo, es poco, poco metro. Pueden acceder a hacer eso, no le voy a decir que uno y mañana, porque ellos no son el gobierno, claro, pero sí tienen la posibilidad de acercarse más a ellos que uno. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.